Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios como los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.